Saludos, este es Ricardo de Airsoft Tactical Store y en breve venimos con el review de las Wolf Bane de ECO ONE. Las Wolf Bane de ECO ONE fueron presentadas en el Show Show 2019 por Jack Precision. Airsoft Tactical Store tuvo la oportunidad de poder cubrir dicho lanzamiento, así que en la parte superior le dejaremos el link para que puedan accesar el video. Una de las ventajas de la Wolf Bane de ECO ONE es que podemos accesar lugares sumamente incómodos, sumamente cerrados sin tener que exponernos de manera innecesaria, así que utilizar una Hang-On en lugares sumamente cerrados e incómodos tal vez es sumamente ventajoso poder contar con la Wolf Bane de ECO ONE. Podemos accesar, por ejemplo, partes internas de una residencia o un área sumamente cercana sin tener que exponernos demasiado, así que Wolf Bane de ECO ONE cumple con todas las especificaciones para poder utilizarlas dentro de combate cerrado. Pueden ver que la plataforma es una totalmente metálica y cuenta con un abastecedor de hasta 31 rounds. Vamos ahora a describir cómo es la Wolf Bane de ECO ONE externamente, desde la parte frontal hasta la parte trasera. Podemos encontrar inmediatamente un compensador en aluminio en la parte frontal que viene incluida con la Wolf Bane, sin embargo, no viene instalado. Sumamente sencillo de instalar. Vamos a explicar ahora cómo es que se instala. Podemos ver en la parte de frente una rosca negativo 14 milímetros ideal para poder colocar una trazadora, una marcadora o lo que llaman un tracer unit o cualquier tipo de compensador negativo 14 milímetros. Si deseamos realmente instalar el área del compensador, oprimimos lo que llama la guía del spring, retiramos esta parte que está aquí y colocamos de la misma manera básicamente el compensador. De esa manera podrá quedar como la ven aquí. Podemos ver que adicional viene con unas líneas profundas en la parte frontal y en la parte trasera de lo que viene siendo el carro o el slide y es ideal para poner un mayor grip o un mayor agarre en el área del slide. Podemos ver la parte superior que trae un tipo de fibra óptica el cual hace sumamente sencillo poder apuntar antes de poder efectuar el disparo. Pues cuando lo ponemos apuntando hacia cualquier tipo de objetivo podemos ver que predomina mucho lo que viene siendo este punto rojo, ¿verdad? Que no es nada que esté prendido, no requiere ningún tipo de batería, simplemente absorbe la luz por la parte superior y predomina el punto rojo en la parte frontal. Otra cosa más que trae la Wolverine de Eco One es en la parte de abajo un riel 20 milímetros ideal para poder colocar cualquier tipo de linterna en la parte inferior que también Eco One pensó en ello y le trae un segundo modelo que trae linternas que hablaremos un poquito más adelante. Trae un gatillo lo que llaman straight o derecho podemos ver lo que llaman las cachas, ¿verdad? Texturizadas y podemos ver en esta parte la forma que tiene es que es sumamente ideal si queremos colocar o sacar el magazine la hace sumamente accesible y el magazine release tiene lo que se llama una extensión para poder encontrar en el momento que estemos jugando tal vez sumamente nervioso o agitado es mucho más sencillo poder conseguir lo que viene siendo el magazine release y adicional trae dos tipos de seguro el primero es este seguro que pueden ver aquí y el segundo es el seguro de la parte de atrás que es funcional así que vamos a ver el mismo, vamos a quitar el abastecedor por seguridad vamos a dar lo que se llama el martillo y si queremos realmente disparar no se puede pues requerimos poder apretar este seguro a la parte de atrás para poder disparar el cual en uso simplemente empuñando lo que viene siendo la handgun podemos activarlo y no tenemos ningún tipo de inconveniente a la hora de poder hacer el disparo el magazine o el abastecedor de Eco One de fábrica hace 31 rounds o 31 BBs así que un abastecedor de 1911 con 31 BBs de capacidad es un magazine o abastecedor sumamente de alta capacidad y viene incluido ya en las compras básicas de la Wolfvein de Eco One por otro lado podemos ver los trimers o las bancas que tiene empezando con la parte derecha de la réplica la parte superior de la réplica podemos ver una espada y la balanza y por la parte izquierda de la handgun podemos ver básicamente las letras de Wolfvein otra cosa y no menos importante es que la réplica es totalmente metálica como habíamos mencionado anteriormente así que eso es básicamente lo que viene siendo la Wolfvein de Eco One externamente Eco One en adición al modelo que le acabamos de presentar también tiene el modelo o el combo mejor dicho con linterna el modelo con linterna es este que está aquí y específicamente trae una linterna Bravo STL 800 es de 800 lumen y ¿cómo podemos accionarla? el combo ya te incluye la linterna y si realmente deseamos que ya funcione simplemente con el dedo índice presionamos hacia abajo y de manera intermitente estaremos prendiendo lo que viene siendo la linterna si deseamos prenderla de manera permanente la presionamos hacia la parte de arriba con el dedo índice y ya automáticamente queda la luz prendida todo el tiempo si nuevamente deseamos apagarla la llevamos a manera neutral y ya está apagada hablemos un poquito más de lo que vienen siendo los internos de la Wolfvein de Eco One los internos de la misma es totalmente metálica viene con hop-up ajustable en la parte interna las mismas funcionan con green gas sumamente importante el green gas se viene colocando por la parte de abajo por la válvula donde se le coloca regularmente el green gas a los abastecedores o a los magazines se le coloca aquí se presiona hacia la parte de abajo se pueden colocar aquí 31 BBs como pueden ver una vez que esté con BBs y el green gas ya lo colocamos en la réplica la retractamos y ya estamos listos para poder disparar las mismas pueden lanzar una velocidad de 320 pies por segundo que es el máximo que ya vienen tirando las Wolfvein de Eco One sumamente certera el recoil de ellas o el retroceso el impacto que sentimos cuando disparamos es fuerte y una de las cosas que pudimos experimentar es que el último tiro tanto como el primero sentimos el mismo tipo de retroceso o lo que llaman básicamente el recoil es que es cuando la réplica es hecha hacia la parte de atrás y hacia el frente cuando es hecha hacia la parte de atrás ese cantazo que nosotros sentimos realmente es sumamente fuerte tanto en el BB 31 como en el BB número 1 que para mí es un detalle sumamente importante que su abastecedor puede lanzar los 31 BBs con una fuerza sumamente razonable para una réplica que es de gringas eso es básicamente lo que viene siendo la Wolfvein interna y algo que es bien importante sumamente importante Eco One te da respaldo en todas las piezas de la Wolfvein así que cualquier pieza que desearas de la Wolfvein entiéndase como Magli, Followers Loading Nossle y todo lo interno si llegaras a tener algún tipo de percance puedes conseguir piezas de respuesto que es sumamente importante a la hora de poder comprar una réplica de Airsoft así que Eco One respalda todo su producto con piezas y accesorios adicionales las cuales puede conseguir en el Show Tactical Store básicamente este ha sido el review de las Bullvein de Eco One esperamos que haya sido de su agrado no olvides darle like al video suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de esta manera tan pronto subamos nuevo contenido serás notificado de manera inmediata también puedes visitar nuestra tienda online airsofttacticalstore.com y no olvides suscribirte a cualquiera de nuestras plataformas y nos puedes conseguir como Airsoft Tactical Store tanto en Facebook como en Instagram este ha sido Ricardo de tu tienda Airsoft Tactical Store nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!